El día de hoy tuvimos acuerdos en ese sentido para trabajar en las colonias donde exista un consumo de drogas. Vamos a lanzar, acordamos, una campaña del 12 de junio al 12 de julio contra el consumo de las drogas aquí en esta región porque es una de las cosas que está empujando algunos delitos hacia arriba como el homicidio. Tristemente algunos han sido privados de la vida, son consumidores que quedaron enganchados como víctimas de estos delincuentes y de las bandas delictivas. Entonces queremos romper esa relación viciosa atendiendo las causas del consumo de drogas. Y hacia allá vamos a dirigirnos, hablar de frente con los jóvenes, decirles que no se la jueguen con las drogas. Tristemente quedan dos caminos cuando te enganchas en el consumo de las drogas que es perder la vida como ha pasado o terminar en la cárcel. Entonces vamos a intensificar esta campaña a partir de lunes, me parece lunes 12 de junio al 12 de julio, un mes de intensa campaña y otras acciones que van a venir a corto plazo que vamos a acordar con los alcaldes después de un diagnóstico. Ellos nos van a ayudar en el diagnóstico para atender estas colonias donde presenciemos jóvenes que están ya lamentablemente enganchados con el consumo de drogas, cambiar su realidad. Y esto traerá resultados a mediano plazo.